Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Resulta que vos te enteraste de que perdió Carlos Alcaraz con Tommy Paul en el Masters 1000 de Toronto. ¿Cómo que perdió Carlos Alcaraz con Tommy Paul en los cuartos de final? ¡Perdió Carlos Alcaraz! Entonces, sintonizás, ve a tenis, te subís a la batineta y escuchás al Colorado para que me explique cómo puede haber sucedido esto. Si yo pensé que Carlitos era campeón, número uno del mundo, número uno de la race, viene de ganarle a Diokovic en Wimbledon. Bueno, estamos todos de la cabeza arriba de Alcaraz, neta, pero se quedó afuera de este torneo y he traído los motivos. Vamos a ir por partes. Primero, Tommy Paul derrota a Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Masters 1000 de Toronto por 6-3, 4-6 y 6-3, tal como lo hizo hace un año en este mismo torneo. ¡Wow! ¿Tommy Paul? Sí, Tommy Paul. ¡Wow! Para muchos es el verdugo de los españoles, de ganar un montón de españoles. En los últimos 14 partidos ganó 13 frente a españoles. Davidovich, Bautista Wood, Landaluce, Álvarez, Varona, Verdasco, Nadal, Carreño, Alcaraz, Ramos... Parece que los españoles le tienen miedo a este muchacho. Y para empezar a hablar de los motivos por qué Tommy Paul derrotó a Carlos Alcaraz, el número uno y el más importante es porque jugó realmente muy bien al tenis. Yo quería destacarlo. Mismo lo reconoció Carlitos y nos dimos cuenta todos. Espectacular. Le ganó la cuerda, le ganó la pelea de quien pisaba mejor la cancha. Carlitos Alcaraz, eso me llama la atención, nunca encontró solución al respecto. Nunca pudo resolver ese enigma. Tommy Paul se subió encima de la devolución y nunca le dejó pisar la cancha a Alcaraz. Alcaraz siempre mandaba a él y Alcaraz tenía que defender, sacaba y enseguida tenía la bola encima. Ojo que esto es algo que seguramente los rivales estén teniendo en cuenta y van a tomar nota porque Urcax le jugó parecido, Marozan en su momento le jugó parecido, que es otro de los verdugos de Alcaraz en este 2023, atacarle el saque a Alcaraz. Si bien Alcaraz saca bien, no tiene un saque increíble y espectacular. Y si lo apretás o lo intentás, te le subís encima del saque, eso a Carlos lo pone nervioso. Lo pone tan nervioso que en un momento tiró la raqueta contra el piso, créanme. Y en un momento decía, así no puedo jugar al tenis, no le encontraba solución. Claro, Alcaraz no tuvo su mejor partido, igual que con Urcax. Ya lo vimos como falto de confianza. Es verdad que estuvo lejos de su mejor nivel. ¿Tendrá que ver con esto la falta de Juan Carlos Ferrero y Albert Molina en el banco? Que él está acostumbrado a tener un ida y vuelta constante con Ferrero. Por ahí Ferrero le hace señas o le dice vamos por acá, vamos por allá. Hoy realmente no pudo solucionar el planteo que le hizo Tommy Paul. Pero también tengamos en cuenta que en este 2023 Alcaraz lleva 49 victorias y tan solo 5 derrotas. Es lógico que pueda perder, es lógico que pueda perder. Viene de ganarle a Djokovic en Wimbledon. Eso es un montón. Es un chaval de 20 años. Necesita procesar. No nos vamos a volver locos. La verdad es que lo queríamos ver campeón en este Masters 1000 de Toronto. Pero también hay que tener en cuenta que puede tener un mal torneo. Y a él, no sé si se puede decir que lo vimos saturado. Pero estoy seguro de que él está apuntando al US Open. Seguramente también a Cincinnati. Así que vamos tranquilos. Como siempre me encanta escucharlos, leerlos. Que me dejen acá sus sensaciones, sus puntos de vista. ¿Qué pueden sumar a este análisis que no haya dicho yo? Lo cierto es que nos quedamos sin Alcaraz en este Masters 1000. Y lo vamos a extrañar. Porque para la audiencia, para los videos y para todo lo que respecta al tenis, a la batineta, Alcaraz es muy importante. Sobre todas las cosas, felicitar a Tommy Paul y realmente decir que este muchacho ha hecho un partidazo. Derecha increíble, movilidad espectacular, devolución increíble, servicio increíble. Pero sobre todo el revés. El revés, una pinturita. Como hizo con Fran Cerúndolo y en el resto de sus partidos. Chapo, nos sacamos el sombrero. Tommy Paul, sos un monstruo. Y ya le ganaste dos veces a Carlitos Alcaraz. Y estás 2 a 1 en este joven historial. Abrazo enorme a todos. Los quiero mucho. Espero que hayan disfrutado del video. Y que lo que les conté les sirva por lo menos para procesar. O para generarles algo. Y se vuelvan locos y se suelten en los comentarios. Chau, chau. Chau.